Desafortunadamente ha llegado el día que nadie quería que llegara y es el del aumento del precio de Xbox Game Pass y que además viene con algunos cambios en ciertas suscripciones. Pues bueno, hace unas horas a varios usuarios les comenzaron a llegar correos sobre un aumento de precio en el servicio de Xbox Game Pass. Y actualmente ya hay una página oficial donde nos encontramos algunos de estos detalles. Que en resumidas cuenta los puntos más importantes es el aumento de precio tanto en Game Pass Ultimate, Game Pass Core y Game Pass de PC. Ya que para el caso de Game Pass de consola, este dejará de existir y será reemplazada por una nueva suscripción con el nombre de Game Pass Standard. En el caso del cambio de los precios, Xbox nos dejó una tabla donde podemos ver el actual y los nuevos precios. En la descripción les voy a estar dejando el link a este documento por si les interesa checarlo con más detalle. Pero por ejemplo aquí en México, que es de donde soy y donde la mayoría me ve, el precio que tenemos actualmente es de $249 pesos y pasaría a $299. Es decir, un aumento de unos $50 pesos aproximadamente. Eso en el caso de la mensualidad de Game Pass Ultimate. Ahora bien, en la tabla también nos aparece Game Pass Core de 12 meses. Y curiosamente aquí el precio no se ve afectado. Actualmente cuesta $1159, 12 meses de Game Pass Core. Y después de este cambio se mantendrá igual en $1159 pesos. Ahora bien, en el caso de PC Game Pass, actualmente la mensualidad tiene un precio de $149 pesos. Pero con este cambio pasaría a $179, es decir, un aumento un poco más pequeño de $20 pesos en este caso. Ahora bien, estos cambios tendrán efecto para usuarios nuevos a partir del 10 de julio. Es decir, prácticamente el día de mañana. Sin embargo, si ustedes tienen una membresía, sobre todo con facturación mensual o anual, estos cambios se realizarán a partir del 12 de septiembre de 2024. Así que todavía queda un par de meses. Es decir, que si ustedes no tienen ninguna suscripción en este momento, y si el día de mañana les interesa conseguir Game Pass Ultimate y Game Pass Core, dependiendo su región, ya tendrían que pagar un poquito más a comparación del día de hoy. Sin embargo, si ustedes ya tienen una suscripción activa de Game Pass, durante este mes y el mes de agosto todavía les estarán cobrando el precio actual. Sin embargo, hasta septiembre sería cuando aplicaría los cambios de precio. Ahora bien, que si ustedes ya tienen acumulados varios meses mediante canje de códigos, como se los he mostrado en algunos videos en el canal, pues bueno, se supone que esto no se vería afectado. Deberían de respetarles el tiempo que tienen disponible. Sin embargo, eso sí, ya no se podrán acumular más de 13 meses de Game Pass mediante códigos. Algo que recientemente, por ejemplo, acá en México ya se había hecho ese cambio, pero ya se aplicaría prácticamente a todo el mundo. Es decir, que ya no pueden canjear códigos para tener dos años de Game Pass. Si no, lo máximo sería un poquito más de un año. Ahora bien, como les repito, Game Pass de consola desaparecerá para ser reemplazado por Game Pass estándar. Sin embargo, si ustedes cuentan con una suscripción activa de facturación periódica de Game Pass de consola, van a poder seguir disfrutando de todos los beneficios de esa suscripción hasta que no dejen de pagarla. En el momento en el que cambien a otra suscripción o que cancelen la facturación periódica, tendrían que obligatoriamente ahora irse por Game Pass estándar. Que el cambio más significativo está en que ya no ofrecería juegos de día 1, similar al Game Pass Core. Game Pass Core seguiría siendo el servicio más básico. Es el que te ofrece la biblioteca más pequeña de videojuegos sin día 1, pero te ofrece el online. Sin embargo, si quieres más juegos a comparación de Game Pass Core, pues la alternativa sería Game Pass estándar, aunque sin contar de nuevo con los juegos de día 1. Los juegos de día 1 solamente estarían disponibles en la suscripción más cara, que es Game Pass Ultimate, o en la suscripción de Game Pass de PC. En cuanto a precios, se supone que estará costando 15 dólares. Sin embargo, de momento no hay un precio regionalizado, por ejemplo acá en México. Habrá que esperar más adelante. Definitivamente son malas noticias. Creo que nadie nos viene bien que nos aumenten el precio del servicio. Y tampoco creo que es muy agradable que, en el caso de Game Pass de consola, desaparezca para reemplazarlo por uno, que nos quita los juegos de día 1, y además nos aumenta el precio. Sin embargo, es cierto que esto ya se veía venir desde hace tiempo. Y en cierta parte tiene que ver, tanto por la compra y la implementación de juegos como Call of Duty, al servicio de Game Pass. Que como deben de saber, el próximo Call of Duty Black Ops 6 estará día 1 en el servicio. Pero también esto se ve afectado por el aumento de precios en general que hemos estado viendo en todos los servicios de suscripción, como PlayStation, Netflix y todas las demás plataformas. Aún así me parece que el precio sigue siendo excelente para la cantidad de juegos que nos ofrece constantemente. Juegos de día 1 de la propia Xbox, que entre ellos se encuentra Bethesda, se encuentra Activision Blizzard, y también juegos Tier Party. Eso sí, afortunadamente tenemos la opción de conseguir códigos de manera más barata en tiendas externas, como por ejemplo en EVA. Justamente en el último video le subí un método para conseguir 5 meses de Game Pass a precio de más o menos lo que cuesta 1. O incluso pueden conseguir más meses de forma barata. Así que si les interesa, en la descripción les estaré dejando el link al video para que aprovechen antes de que suban los precios. Eso sí, solamente aplica para aquellos que no tengan una suscripción activa de Game Pass Ultimate. Que bueno, si ustedes tienen una suscripción activa, aún así pueden conseguir de forma más barata Game Pass en EVA. Pero bueno, espero el video les haya servido. Tal vez no ha gustado por las malas noticias. Pero en fin, espero en los comentarios no me puedan dejar su opinión acerca de todo esto. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.